¿No me sale mi hija? se supone que ya estoy ahí está ya Nancy, Nancy Gómez, hola amiga, muy buenas noches les venía muchísimo, gracias por acompañarnos es que se me quería apagar mi teléfono se me estaba apagando mi teléfono en la otra ¿por qué no se puede publicar en comentarios? ok creo que hay que verla y tengo lo cambié y tengo arriba que es el mío, tengo el de Claudia ay que babas hemos cambiado ya, me he equivocado, me había quitado ahí está amigos, muy buenas noches bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos creo que ya quedó más o menos más o menos muchísimas gracias muchísimas gracias Nancy bueno, ahí está ahí está el el link de StreamYard para que guste subir amigos de los canales hermanos ahí está y muchísimas gracias Nancy por compartirlo, así hermoso, buenas noches familia, estoy también en el canal de Laura y Familia Vlogs no sé si me podrían ver hacer ese favorzote si estoy realmente transmitiendo o que porque no sé ya ni sé cómo usar las dos cosas acá se supone que estoy transmitiendo no sé si realmente sé yo a ver, a ver, a ver se supone y cómo veo si estoy en vivo no se supone creo que no creo que no me subía a Facebook mi hija No, no parezco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. Ah, no, si está bien. Ya lo pongo de nuevo. Tengo un ratito nomás para ver, amigos. tengo un casi 40 minutos que voy a transmitir con ustedes ahí está ahí está ya ya fijé ahí está fijado él el link si van si está arriba dice ahí están si le iba dice lauro controle a su moderación porque están las corre esa tal enigma yo creo que si es señora rocío saludos no 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 quesitos todo tranquilo ya también estamos sentidos por facebook amigos me van a encontrar como lauro y familia blogs tengo un chingo bueno perdón tengo varias cuentas de facebook que la primera que me apareció lo agregue y de en facebook como ven tranquilo todo tranquilo dice muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche sean bienvenidos dan sí gracias a todos por acompañarnos esta noche y quién más tenemos por aquí amigos a los que van ingresando les invito a que me dejen su valioso like no les cuesta nada todos gratis y es no van a parar el de el de youtube el de facebook mija pero como como le hago para quitar el me están saliendo con semana no sé no sé pero me están saliendo cosas dice patica me he cambiado por misterio voy a dejar mi la ya la página de facebook y regreso a veces me cuesta amigo porque te digo que puse una de facebook aparezco pero creo no sé si se escuche estoy mal estoy mal pero ahí está ok la que eso muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado amigos empresa hace rato pero se me apagó mi teléfono esperemos que no se me apague está ahí está transmitiendo muy bien se ve un poco mejor y les digo que la tecnología todavía no está ganando amigos como ven nuevamente para los que van ingresando amigos no voy a poder en hacer en vivos por causa de lluvia por fuertes vientos y porque se me jodió mi estabilizador amigos se me sobre calentó el día que lo puse el eclipse se calentó el teléfono y el estabilizador y ya no funciona muy bien amigos ya está temele que mi estabilizador como yo pues hasta que me llegue el otro ya que lo copia yo va ya que me llegue y lo pida también ya podemos salir amigos porque si se me jodió el estabilizador dice que el agua está viendo el vídeo se invita a transmitir el vídeo en vivo como invitar ahí como ahí como el lago aunque ella según que te invité para ver si te subo no sé cómo está eso es en la audiencia aquí ando en facebook dejando mi apoyo muchísimas gracias muchas gracias toca ya pues de esta amigos ahí estamos a ir a que se aparecen los requisitos en el facebook y aquí también no se me apareció pensé que iba a aparecer ahí también encontramos ahora sí amigos vamos a transmitir en ambas en facebook y youtube ya creo que va a ser eso pues voy a transmitir en las dos plataformas cuando estamos haciendo transmisiones en vivo y a ver si nos deja y si se puede porque está interesante esto no dice no te encuentro en facebook a ver si toca ya le podrías mandar esta buena vez si lo puedes repongo aquí compartir whatsapp aquí lo que y listo enviar ahí está ya lo que ya lo compartí en el grupo de whatsapp el link de facebook amigos para ver si así si así si me encuentran porque yo tengo como cinco o seis páginas y uso dos y de esas dos no me encuentro y las otras cuatro no me acuerdo de mis contraseñas amigos y a la primera que me dejó pues ahí estamos ahí esperamos no se encuentran y no de nada dejar su su like caso pero aquí es como aquí no se pone moderación de acto calla en él en el en facebook y no sé por qué salen los como se ve que cuando estás hablando y aparecen los nombres del nombre lo que estás diciendo no sé por ahí aparece el s de la s del de este de la de este en el s dice ya voy dice gracias gracias no porque desde aquí en facebook en en youtube ese ese nos ayuda un poquito más también para el tiempo pero también las vistas a mí para ir agarrando a mi gente en facebook amigos es cierto es cierto porque si no cuando pero en facebook estamos un poco más atrasados y en youtube vamos a la par dice en facebook si se puede poner moderación es lo que quiere llover pero no sé dice me trata de emitir e invitar si pongo invitar a transmitir el vídeo a qué pasa toca ya hagamos a ponerle pedirle dice que según el vídeo uno de éste aunque yo qué no sé cómo está y quise ahí está no sé qué dice para ellos ahí está hola soy no sigo me saludos gracias gracias las personas y se me están yendo para facebook no quédense aquí y quédense aquí en youtube estábamos calándole amigos el cáliz de ambas ambas plataformas gracias a nuestra amiga claudia nos ayudó a cómo hacerle esto pero ingresé otra página que la que no tengo hay amigos voy a tener que cambiar muchas cosas me apoyó gracias gracias le dice con gracias amiga muchísimas gracias te agradece ahí está nuestra amiga que eche en la vista poniendo el link de facebook para lo que guste vamos vayan desde ceden una vuelta pero no sé por qué están apareciendo mis letras dice caminando por el misterio yo tampoco encontré en la página de facebook de lauro lo que está en el aire ya puso ahí en nuestra amiga gestión el link de facebook donde estoy transmitiendo vicente muchísimas gracias amigo gustavo arévalo saludos don lauro y a todos gracias gracias nos está hablando muchísimas gracias y familia también mil disculpas por no estar pendiente en el whatsapp amigos y gracias también también por las personas que siguen todavía en el grupo y gracias a las personas también se salieron del grupo porque se dieron cuenta a veces en el grupo nos no no tenemos mucha charla yo por el trabajo y por otras cosas amigos que hemos andado muy ocupadillos por esas razones y también por eso se han estado saliendo por mil disculpas amigos pero que los que estén aquí se queden ahí con nosotros dice hola soy nancy gómez saludo la broma pues gracias gracias si dice como si digo se me acordaba yo de quién era la vista puso el leiva nuevo milenio rocío garcía cómo estás un gran abrazo gracias gracias muchísimas gracias estamos en las dos plataformas ya lo encontramos con una sola cámara atrás puede transmitir eso es bueno eso eso me da gusto eso agrada y se gustaba verlo salud buenas noches bienvenido ahí estamos ahí estamos aquí aparecen los cuatro likes y dos cuarzoncitos en facebook que mala dice la queso gustavo la gestión anda malilla pero ya le pasó ya yo le paso sus saludos y gracias si todo por ver el eclipse solar se dañó los ojillos nuestra nuestra amiga jechen a tocar ya toca ya no 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 te dije ponte unas gafas y que se pueden unas gafas unas gafas por de aumento yo quiero decir y no para sol eso no se hace eso no se hace porque quedamos cieguitos y estamos ciegos imagínense y está así dice aquí está aquí se quise dice y la que son nancy como son la amiga bendiciones saludos y la que eso a ver una pregunta que es aquí la que eso si una quesadilla no tiene que eso es quesadilla o no es quesadilla amigos o cómo se le llama a ver vamos a ver si ese 10 ese problemita ese dilema de las quesadillas tienen que llevar a fuerza que eso o sería se llamarían dobladitas para ti cuál sería mi hija a fuerza y si le lleva a queso y si lleva carne y a ver cómo se llamaría para está de nuevo tronando o están pegando a alguien ahí mija dice y la que eso gracias amiga enviarle un abrazo y que de pronto se recuere parece que me estuvieran entrando aquí en la casa atrás no hoy es que tengo entendido que quesadillas no es de queso es derivada de una palabra de un dialecto indígena y está mi hija está ya vieron entonces estamos en lo cierto que una quesadilla sin queso es que se llama quesadilla no fuerza tiene que llevar el nombre de quesadilla por el queso porque nada más es que esa di ya porque yo sería tortillera y si en el sur de méxico quesadilla si lo es aunque sea de otros guisos pues yo también sé que tenga que eso no tenga que eso y está dobladilla está frita para mí es una quesadilla pero hay mucha gente que dice que no que no se le llama quesadilla entonces le llamaría taco doblado que otra cosa dice con gusto gustavo y bendiciones gracias gracias a la quesito a esta familia está vamos a transmitir un rato no voy a transmitir mucho tiempo ahora sí me puse el link en la parte de arriba para que guste subir a platicar un rato ahí lo hacemos la invitaciones amigos no siendo cales también para que nos vayan conociendo el facebook vamos a empezando a hacer transmisiones con ambas plataformas pero no se ve yo amigos apenas me bueno hace días me enseñaron enseño nuestra amiga hija del maíz a la regla es hija del maíz ahora es que tiene otro nombre ya se me olvidó bueno así la conocemos con clavo y según habrá sujeción hermosa se recuperó ante la que eso mis saludos mis saludos los dos por favor a ok en el norte de los tacos dorados son los hechos rollitos donauro no eso sí en tacos dorados son los que están enrollados dice la quesadilla no siempre le va le le va que eso ahí dice le va ya me di cuenta que no soy el único que escribe mal gracias gracias dice dice caballero muy buenas noches soy hermana de los está usando el soldado de ella y no vi nada malo y empecé a recibir mensajes de bullying por el procedimiento médico que ella se hizo porque ella amiga quien le hizo bullying no yo al contrario yo no le hice un like hablando sobre lo que estaba padeciendo pero no era para eso y fue lo único que comentamos amiga pero queremos saber realmente lo que había pasado ella se comunicó con nosotros nos dio mucha tristeza y y qué más le puedo decir a mí es que más que puedo saber pero yo de antemano con nuestra amiga luz todo todo tranquilo dice mi pregunta es le puedo mandar los vídeos de ella para que los muestres y crean que si fue al cielo yo sí le creo yo sí te creo yo sí te creo no sé por qué mucha gente se agarra de esos amigos y es lo que me da coraje que muchísima gente que tuvo mucha confianza en nuestra amiga luz con otros canales hermanos se están aprovechando de esas cosas haciendo tontería y media que realmente están a hablando que no es realmente que no fue cierto amigo no yo a mí desde que me empezó a seguir me comentó nuestra amiga luz yo francamente yo francamente me dio mucha tristeza mucha tristeza porque realmente ya era que es era como nuestra familia era de que me apoyaba bastante y yo también estuve buscando las formas de cómo comunicarme con ella cuando me dio el último mensaje que era yo para saber cómo me puede comunicar con ustedes porque realmente quiero hablar con los familiares también para darles el pésame de la pérdida de nuestra amiga luz amiga y no sabes cuánto lo siente en serio pero yo no estoy jugando contra eso al contrario mis respetos para mi amiga luz que está en el cielo ahí con papá dios amiga y se le agradece todo el apoyo que nos dio en serio todo el apoyo que nos dio en las entradas que nos venía a a charlar con nosotros nos daba consejos muy buena persona amiga yo al contrario mis respetos para luz y ahora sí amigos pues que me puedo decir yo de mi parte nada de burla al contrario yo estoy haciendo por ciento lo que me platicó ella y no lo no realmente dije todo lo que ella me comentó nada me dijo lo que pasaba y quería yo saber realmente cómo estaba la familia pero eso es todo pero muchísimas gracias nacer muchísimas gracias y no necesito vídeos para que demuestres lo que pasó con nuestra amiga y yo sé exacta 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 ahí escuchaste a mi esposa nacer ahí escuchaste a mi esposa de brancamente nosotros no necesitamos de vídeos de fotos no nosotros sí sabemos yo le creímos y siempre quisimos apoyar a nuestra amiga le dimos mucha mucho apoyo también le damos consejitos a pesar de cómo estaba nuestra amiga francamente no ella nos apoyaba hasta nos daba consejos que no hiciéramos malos nosotros y nos daba gustos y realmente pues sucedió lo que pasó y pues qué puedo decir un fuerte abrazo un fuerte abrazo a toda la familia y que dios me me los bendiga a todos pero de mi parte todo está bien yo sí estoy yo estoy con mi amiga luz ahí en cielito que basta desde ya no está viendo ni se me avisa porque estamos aburridos con tanta mensaje de bullying no le vi nada de malos a la ciudad de mi hermana cuando usted se lo vio para que calme el moro de la gente abrazos te gustaría a ti que yo hablará yo de esa amiga yo mira yo de la parte de mi grupo de mi canal nadie está haciendo bullying al contrario se les dio a entender lo que pasó con nuestra amiga luz si me enteré de unos canales y pero yo no me quiero meter en esos problemas amigas porque al meterme con estos con estos con estas personas que le agarraron mucho odio a pesar de que ella les apoyó en bastantes cosas y hacerle esto y estar haciendo bullying respecto con el nombre de ella me da coraje amiga y yo francamente yo no quiero ni mensajes ni mensajes ni videos de nuestra amiga simplemente son familiares esos videos esas fotos y eso es para ustedes amigas yo francamente me da coraje que no de que estén haciendo eso esas personas dice y no escribo por intención de nada solo si me lo permite yo lo llamo y le envío los videos de ella para que yo sí te creo yo sí te creo yo sí te creo amiga yo te voy a decir no sé si te des cuenta que yo cuando pasó lo de lo de mi amiga hice como dos o tres llamadas nada más vi que ya no me contestó ya francamente nos dio mucha tristeza a mi esposa a muchos de nuestros moderadores nos dio tristeza que ya no pude tener comunicación con nadie y ya después me enteré por otro canal que según habían hablado con ustedes y que no sé qué digo como me hubiera gustado tener una conversación con la familia para darles el pésame directamente pero desgraciadamente yo nada más tuve el número de nuestra amiga luz y comunicación con ella yo no yo no pedí más información que donde agarrar el teléfono con quién comunicarme con qué familia puedo comunicarme yo pide o pedirle más información no porque yo es muy personal es muy personal y se los dejamos a ella y yo como dije yo aquí está mi número de teléfono amiga y me dolió la partida de nuestra amiga pero en serio yo de mi parte no y no me quiero meterme en problemas con los otros canales hermanos al pesar si así están haciendo bullying con mi amiga imagínate amiga es para agrandar las cosas y darles el lado a esa gente y no mejor así de yo para ello de mi parte yo así lo dejo me yo no quiero tener problemas con los otros canales hermanos que están haciendo sus jugarretas y eso está cabrón y exactamente yo por ti amiga nada más te deseo te digo no le hagas caso y esos mensajes o cambia ese número amiga de de parte tienen mi número no sé cómo me tenga cómo me ha puesto mi amiga luz pero ahí en whatsapp ahí está mi número está como el lauro y familia blogs o lauro torres así me tiene me tenía no sé cómo había puesto mi amiga pero yo de mi parte no tengo nada que decir de esa amiga y no quiero meterle en problemas con esa gente porque realmente son tonterías y son se pasan que soy de las personas son muy grosero y no quiero sacar honesto para que no me quiten este vídeo pero se pasa esa gente y está cabrón dice juanomar perdón pero estoy informado que pasó no amigos sobre nuestra amiga dice ver esta urbex abrazo también es una horquina presidora muy buenas noches saludos a todos los presentes un fuerte abrazo buenas noches y así está a mí en la nacer nacer verá yo de mi parte de amiga yo no necesito vídeos de de nada de nada porque es un canal muy tranquilo que no busca problemas y al contrario a mí me gusta apoyar yo recibí mucho apoyo de nuestra amiga me da estaba bien enterado de todo lo que estuvieron haciendo a mi amiga que estuvieron bajando sus vídeos sus canales creo que sólo cerraron de de varias plataformas y me tanto pinche coraje que hayan hecho a una persona que apoya a la gente y realmente amigos hay gente hay gente malvada que cualquier cosita de ahí se agarra para sus pinches vistas y que les da gusto y amigos se me da coraje y pasa eso no sé decir hola buenas noches bendiciones familia y si sería una pena si se trata de ella una mujer excelente exactamente exactamente a juanomar es lo que le digo nosotros de nuestra parte digo como siempre le creímos nunca estuvimos dudamos de lo que nos decía ella y nos dio nos dolió mucho su partida yo le envié dos mensajes y como ya no me respondió ya no le escribimos si hay para que veas amiga no se da esta antigua esta enigma está yo está cuando marque realmente exactamente y si digo yo hice un en vivo y hablé respecto sobre lo que tenía nuestra amiga que es lo que pensaban respecto de la enfermedad si apoyaban o no apoyaban lo que había tomado su decisión nuestra amiga y creo que no dije su nombre va creo que no dije ni su nombre nada más dije agarré de eso para ver qué vale la reacción y yo como dije si yo fuera de mi parte yo también apoyar a ello a mi familiar y fue lo único pero no saqué nombres y no busqué más no investigue más para no hacer esto lo que está haciendo bastante gente me entiendes me recita cosas en decirle saludos pero la pena la pena es amigas que te hagan que estén haciendo esa gente eso me decido saludos buenas noches de ver el recitado enigma saludos saludos buenas noches bienvenido gracias nancy gómez saludos amigos bendiciones veo saludos exactamente amigos y es lo que me da coraje que esté pasando eso dice usted sale en el número laura y familia blogs así lo busqué y di con su canal yo tampoco busco problemas es que no le vi nada malo usar el sol de ella y empezar a hacer bullying pues no sé por qué hacer un libro no no mira al contrario hay mis respetos a insta pero si gustas ya que acabe yo te digo me puedes hacer una llamada y platicamos amigos me gustaría platicar con ustedes también para ver cómo se encuentran ustedes de mi parte todo nada de eso de lo que está diciendo pero muchísimas gracias y hasta ahorita que estamos tomando el tema que me lo está sacando amiga hasta ahorita porque no se no sabía lo que los problemas que estaba pasando lo que estaban haciendo la gente lo hacen decir el año milenio saludo bro dice ando perdida pero sea lo que sea que todo marcha exactamente ver si está dice cuando mayor o sigo chismes hay muchos canales que viven de eso los suscriptores distribuyen y bromean de algo que es delicado y no tienen idea de lo que pasa solo hay que hay que hacer oídos orden exactamente cuando me exactamente ya preso ser de las personas que soy no busco ni problemas ya ven que a veces yo veo algo que está pasando mejor me salgo y no busco problemas porque problemas con los que tengo en mi casa y con eso me quedo entienden dice la que eso qué pena en vez de haber más empatía en el ser humano cada vez está peor exactamente la que exactamente juan orar que dice saludos bendiciones dice nancy muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche sean bienvenidos gracias gracias nancy pero esta amiga esta esta no te preocupes de mi partido me gustaría al contrario a platicar con ustedes si se puede y se me puede hacer una llamada ya que me dio mi like no es con mucho gusto pero no quiero por ni vídeo de nación simplemente quiero platicar con ustedes si se puede si se puede si no pues ni modos pero ahí tienen mi número te va y tiene mi número en lengua salud y bendiciones pues como ven familia dice juanomar luz amiga buena suerte todos todos cómo está todos vamos para allá sólo que partiste antes que nosotros te recordaremos exactamente amigo gracias vos exactamente yo por eso a mí a nosotros sí y ni quiero seguir hablando de nuestra vida porque francamente es recordar a un ser querido que no es de mi familia amigos pues le agarrando muchísimo cariño mucho apoyo que no estuvo dando con pláticas consejos no sea día nos orientamos o menos que no nos dejáramos caer todo eso a mí para eso es el apoyo que a mí me brindó y yo con eso me quedo con ese gran apoyo de mi amiga dice la de sanjevito lópez saludos desde california dejó la diseñadora vengo de la máscara fantasma muchísimas gracias a gladias muy buenas noches gracias por acompañarnos gocen decir es juanomar el corrector que siempre me con me cambia las cosas disculpa no te preocupes no te preocupes no te preocupes goz y celuz dice exactamente a pesar de cómo era bien alegre en serie de la parecía que los que estábamos nosotros porque siempre era la persona de que siempre nos hacía reírnos nos bromeaban y que nos quería ver siempre siempre no me decía donde me apague no le des gusto a la gente porque la gente es feliz y de a ti te ven mal soy esta amiga está ahí está para que veas que aquí de nuestra parte dice rocio garcía salud buenas noches ya no hablen de ella porque duele mucho exactamente exactamente la dice hermosa buenas noches así esta familia pues como ven eso nuestros seres queridos siempre hay que tenerlos en el corazón y recordarlo siempre a las personas que dan cariño se les da cariño vimos hoy qué bueno qué 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 pero como hace menos de esta coraje en serio está la coraje amigos qué gente tan tonta esté haciendo eso haciendo bullying respecto con un ser lanci vamos a las buenas noches las muy buenas noches así dios 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 santo que se puede hacer pero es que dice que le están haciendo bullying con ella no esto se deberían de cambiar el número de teléfono o hacer caso omiso o como dice panomar oídos sordos porque ya nosotros lo recordamos con mucho cariño por todo lo que nos hacía reír por todos sus comentarios y todo y siempre nos hacía este entender las cosas y no llevarlas a otro nivel sí exactamente espero que haya escuchado lo que dijo mi señor amigos está aquí a mi lado ay dios dice recuerda dejar tu comentario y tu poderoso la y si ya dejé mi like y se ve hola es mala gente no les den pantalla ni siquiera nombrar exactamente dice yo no tengo problemas en mostrarles a mi hermana a mi hermana en vídeo y su proceso de cáncer de antemano mil disculpas y los cinco meses no era mi intención luego me comunicó no no te preocupes me da coraje no estás incomodando tú a nosotros sino simplemente me da coraje que haya gente tan estúpida que esté haciendo bullying respecto con nuestra amiga amiga con nuestra con tu hermana en la coraje que gente tan tonta tan estúpida esté haciendo esas tonterías pero dice Gladys Angélica dice saludos a su esposa señor Laura te mando saludos Gladys mija igualmente Gladys pero ahí está no te preocupes ahí tienes ya mi número ahí tienes mi número te puedes comunicar conmigo si quieres para platicar más adelante o cuando gustes ahí estamos antemano a la hora que sea podemos platicar ahí cuando estoy siempre estoy con mi esposa y no hay ningún problema nacer bendiciones patito familia exactamente Nancy y le digo no yo da coraje da coraje pero a veces me sale lo malo dice el solar está en manos de la autoridad o a ver si si dan con el chistoso y le clavamos un hermano exactamente ojalá y pase eso ojalá ojalá y si lo hagan amiga ojalá pueden hacer exactamente mira tengo es que no me acuerdo el pinche nombre me dio es que me mencionó unos nombres y no me los grabé mencionó dos de las personas que le estaban haciendo si dos personas mira si me puedes llamar más adelante si no es hoy es mañana o el día que tú gustes me puede hacer una una llamadita y para ver porque me había dado dos nombres de unas personas bueno no unos nombres bueno nombres de canales pero no me acuerdo pero te voy a decir más o menos lo que ella le hacían y ahí tú y ahí tú dirás si eso no es para ver si pueden entrar más o menos a eso y como me gustaría llegar a eso a que encuentren a esa persona tan estúpida que está haciendo exactamente dice el solar está ok ok gracias a todos por su valioso tiempo apoyo canal de la euro muchas gracias de mil no no te preocupes no sea no 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 al contrario me da gusto saber que alguien está que ya no se llama de lo que está pasando me da gusto que estés tomando las riendas y ojalá lleguen con el malvada persona que está haciendo eso porque no no se vale eso dice nacer dale para adelante hicieran la boca de esas personas exactamente bueno vaya me calmo sereno moreno y dios me puse nervioso y ya se da coraje por lo de tu hermana y no hagas caso de lo que esos canales digan al hermano de las demás personas porque por envidia y lo más malo nunca se dan tiempo de conocer exactamente y aquí en este canal fue muy querida nuestra amiga en serio en serio super querida dice las demás personas bendiciones amiga nacer exactamente gozo gracias gracias amigo ahí está amigo pero si yo ay ya ya está se me fue lo que iba a comentar amigos la coraje la coraje este que pase esto si yo me hicieran algo con lo respecto de mi madre que también lo que murió mi madre me sacaran eso no yo también buscaría hasta debajo de las piedras para sacar ese malvado que está haciendo tonterías que si estuviera haciendo sus tonterías pero lo bueno que está ahí está mi número puedes preguntar bien o de mi parte todo tranquilo y aquí en quien tenemos que ser la un saludos bella pues familia ya ven que cuando da un poco de coraje sacamos unos unas palabras de más mil disculpas no soy de las personas ya hablar tan así tan feo o tan muy poco me detuve para decir a hablar más y me detuve porque si soy una persona que soy súper mal hablada respecto de cosas que está pasando saludos cordiales hermanos goza en decir en así está hola anamontes buenas noches don lauro saludos también a su esposa muchísimas gracias en el monte se me ha sentido pese a menos el nacer dice que p de tu aunque yo no entiendo dice el auro es entendible molesta exactamente ok ok goza en decir paticas paticas manicas saludos bro bendiciones anamont saludos nancy gómez anamont saludos buenas noches bienvenida bienvenida me gustaría ofrecerle una transmisión bueno es que es para meter más en no mejor dejamos amiga que llegue que encuentren a esa persona porque ya después es que si nosotros lo damos así en un en vivo les vamos a dar pues vamos a poner como se dice en aviso y no va a localizar mejor así dice no voy a descansar que esté en bien cámara camaradas de moderación muchísimas gracias cuando hay que descansar bien que tengas una excelente noche gracias gracias rocio garcía buenas noches a nada dice gestión amiga mención salga a noche cuando mal nancy gómez cuando mal dice muchas gracias por tu apoyo linda noche gracias gracias y ya vieron amigos no pensé que estuviera pasando esto pero ya nos enteramos a que estar dice en hacer muchas gracias excelente noche y luego le marco según lo que me diga la autoridad y dan con el chistoso se lo se lo va se le va hondo como dice no lo entiendo en este pedazo pero ojalá y caiga esa persona y lo hagan pagar por todo lo que está haciendo si porque dice luego le marco según lo que diga lo que hay y de irán con el chistoso excelente noche muchísimas gracias nacer muchísimas gracias y cuando guste está mi número digo si no hay ningún problema dice a la monte de saludos dice le iba nuevo en milenio descansa o mal exactamente amigos directamente también una excelente noche y muchísimas gracias por traernos al tanto amiga francamente no no me esperaba yo que estuviera pasando esto de nuestra amiga luz ahí está la tos hasta la 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 voz me cambió ya me salió de ronco del coraje este se puede decir que sea uno tan impotente no poder hacer nada por lo que le están difamando si lo que están diciendo eso es no tener madre no es que si si está hasta cabrón eso no sería ya ni sé qué decir familia ni sería no sé qué decir agarrarse de eso gente mala mala leche para decir otra palabra ay diosito santo familia pues ya voy a ya voy a ya voy a colgar francamente ya me a mi auto lo que estaba me puso exactamente estoy de que me lleva la ya me ya me dieron un bajo muy muy gacho pues bueno familia muchísimas gracias a todos por habernos acompañado mil gracias por estar aquí con nosotros mil disculpas por si dije una mala palabra en este en vivo amigos pero da coraje de lo que ustedes me están comentando de lo que ustedes ya lo vieron los que entraron los que vieron esto da coraje da ganas de expresarse más feo respecto con esa persona que está haciendo esa mala movida y mejor me abstengo a no decir más cosas amigos porque no, no es la de ella no es la de ella y da coraje pues yo que puedo decir pues de antemano muchísimas gracias a todos y a la familia de nuestra amiga Luz que tengan no sé una excelente noche espero tener comunicación con ustedes para ver cómo sigue el proceso y ojalá ayuden con ese esa persona ay Dios, vámonos familia gracias, gracias por habernos acompañado muchísimas gracias muchísimas gracias, en serio no se vale no se vale padre y familia cuídense, nos vemos a la próxima hasta la próxima amigos muy buenas noches, madrugación, muchísimas gracias muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche recuerden dejar sus comentarios al final en el live para que YouTube se recomienda que descansen entonces, goza en decir amigo, te hago la invitación mañana porque no puedo hacer transmisiones te hago la invitación para mañana si gustas una transmisión entre tú me dices la hora y hacemos una transmisión tú y yo aquí por estrella ¿te parece? si dices eso me mandas mensaje porfa pues dale familia cuídense nos vemos a la próxima que ya ya me quiere dar el patatón ya me quiere dar ese vámonos familia que tenga una que me quiere dar el mimisquis que tenga una excelente noche gracias moderación gracias a todas las personas por ese gran apoyo cuídense y nos vemos a la próxima ¿sale? vámonos familia adiós adiós adiós